...de la Comisión de la Iglesia Permanente de Cultura, Cuestión Tecnológica y Deportes. Gracias por atender esta invitación. Esta señora de Linaria, cumpliendo primero a primer punto de orden del día, su diputado le está en nombre de la Iglesia de Asistencia. Gracias, señor Presidente, y como le indica, me voy a permitirnos la Iglesia de Asistencia. Señor Presidente de la Comisión, Catarina Reynaldasque. Presente. Señor Presidente, Leticia, Isabel de Galera de Andarillo. Presente. Señor Presidente, Leticia, José Miguel López Calamillo. Presente. Regidor local, el Presidente de la Iglesia, se entere en cómo se encuentran la mayoría de los integrantes de esta comisión. Así mismo, en cumplimiento a los que van a presentar el reglamento de fecha 31 de enero de la Iglesia, bajo el pueblo 126, se da cuenta de la presencia con invitado del representante del regidor Juan Manuel Pérez Suárez. Gracias. En consecuencia y con fundamento, le despues lo artículo 60 del reglamento al reaccionamiento interno de sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Torrala, Jalisco, se declara la asistencia de corno legal para sesionar y solicito al secretario contribuir con el orden del día. Como nos señala la persona, el segundo punto, que es lectura y en su caso aprobación del orden del día, se establece el siguiente. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de corno legal. Segundo, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura del acta de la sesión anterior de fecha 18 de julio de 2019 y aprobación en su caso. Cuarto, presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte. Quinto, asuntos varios. Se somete a consideración de elegidoras y elegidores. Entonces, el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las minutos de la sesión ordinaria celebrada el 18 de julio del año en curso, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos la misma. Para su revisión, por lo cual someto a la votación de que apruebe el contenido de la misión. Y continuamos pasando al cuarto punto del orden del día, que es la presentación del informe anual de actividades de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte. Compañeros, elegidores, se les hizo llegar en diez pasados a sus correos en el informe de actividades anual de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, el cual será presentado en las próximas sesiones de edad en el ayuntamiento, para dar cumplimiento al artículo 65 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones, referente a los trabajos que se han realizado en esta Comisión de octubre del 2018 a junio del año en curso. ¿Esta es su consideración, elegidores integrantes de la Comisión Conjunta, por si tiene alguna observación o comentario? Aquí me equivoco, porque esta es la Comisión Conjunta de la Comisión de... Sí, la Comisión de... Sí. Entonces, ¿se pone a su consideración? Si es de aprobársela. Se someta a la votación del informe anual de la Comisión de Cultura, Educación, Tecnología y Deporte, se someta a la votación de la Comisión de Cultura y Educación, Tecnología y Deporte. No están de acuerdo con la necesidad de sus correos. Yo, para antes, si me permiten, primero, felicitarte, presidente de esta Comisión, por el trabajo permanente, continuo y responsable en materia de educación, de tecnología y deporte, que ha sido sobresaliente en el tema de educación, en el tema de suporte, en el tema de la Comisión de Cultura, también se han venido a desarrollar unos proyectos. Sé que estas comisiones pudieran ser ejecutivas, en particular quiero felicitarte y a la vez preguntarte, digo, sé que están transmitiendo la gente en comunicación social y tenemos más compañeros aquí presentes. Solo como manera de resumen, ¿qué fue lo más sobresaliente? ¿Cuáles son las iniciativas que, de alguna manera, se sienten más imprescindibles de haber trabajado durante el primer año de la Comisión de Cultura? En manera de resumen, tampoco, porque los detalles son dos o tres temas que considero la gente que es importante pueda estar informando. Yo creo que, compañeros, yo creo que todas las iniciativas que han subido ustedes, compañeros, regidores, pues todas son importantes. Yo creo que las más importantes son siempre las de apoyo a las escuelas, se están apoyando a las escuelas. Están también, en cuanto a deporte, en cuanto a deporte, pues, las carreras que se han realizado, o sea, pues algunas más de ustedes mismos han subido a la vista de esta comisión. Sabemos que es algo importante, pues, para el municipio de Jornalá, y bueno, pues, sí, seguimos trabajando como lo hemos sido y por todo el apoyo que ustedes están obligando. Bueno, también es una manera de felicitarlo por todo el trabajo que ha venido realizando, y bueno, también es importante decir que, si bien es cierto, algunos de esos acuerdos que no hemos podido dictaminar, que, pues, realmente no dependen de esta comisión como tal, ¿no? Algunos de ellos, que lo hemos platicado, tienen que ver con la dirección de cultura, que, pues, ha habido ahí algunos pequeños problemas, que no se han consumido las cosas, algunas que vienen por parte del gobierno de la escala, que eso es importante también manifestarlo, ¿no? Y, pues, con respecto a lo de las escuelas, pues, precisamente lo veíamos en la sesión pasada de comisión, que hay muchas escuelas que requieren de grandes cosas, a mí me acaban de llegar los oficios de escuelas primarias donde no tienen ni lo básico, que son butacas, y están solicitando butacas, entonces yo creo que sí va a ser importante revisar cuál es el programa que se tiene para atención a las escuelas, porque sí hay muchas deficiencias, ¿no? Y lo veíamos con el exhorto que hicimos llegar en la sesión pasada, ordinario, que tuvimos en pleno, entonces yo creo que sí va a ser importante meternos un poquito más en ello, y si es necesario, pues, volver a invitar al director de educación para ver qué nos puede abonar al respecto, porque sí han sido muchas las peticiones, tanto de centros especiales, de educación especial, como de primarias y secundarias. Gracias. Gracias. Bueno, para antes dar cuenta la presencia de algunos compañeros de mi hora. ¿Estoy en el tiempo? ¿No? ¿Estoy en el tiempo? Sí. Adelante, vamos a preguntar. Me disculpa. Sí, me voy a preguntar. Claro, me voy a preguntar. Aquí estamos en la... Gracias, le dio. Sí, le dio. Sí, le dio las dos días, he citado sus comentarios, la verdad que sí, hay muchas peticiones de muchas escuelas, aunque bueno, yo quiero comentarles que yo he estado comunicando con el presidente municipal sobre sus peticiones, iguales con la dirección de cultura, y nos dice el presidente municipal que hay mucho presupuesto que viene de noviembre del estado para el próximo ciclo escolar, donde va a haber muchos apoyos. Gracias. 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 la votación si estamos de acuerdo con el informe vamos a votarlo gracias el informe que pasemos al quinto punto del orden del día que es asuntos varios si alguien tiene algún asunto vario yo creo que en el tema de educación no sumo a la propuesta de la edificio sería buena la invitación al director de educación como una propuesta para que nos pueda platicar que se hizo este año pero también que cosas positivas vienen porque han entendido que vienen con la espera de los apoyos escolares los zapatos los útiles sería bueno confío plenamente en la logística que están realizando pero será bueno tener un conocimiento particular de la administración de primera manera si e incluso que nos pueda también informar de alguna manera a qué escuelas se las está apoyando porque también ese ha sido un reclamo de algunas escuelas que dicen es que siempre se ayuda a las mismas a las mismas a las mismas y lo dicen con conocimiento de causa yo les dije bueno yo tengo conocimiento de ello pero si sería importante pues revisar en qué logística están apoyando o cómo es que se hacen llegar esos apoyos entonces yo creo que estamos prácticamente por en este informe anual por tener un año de cierre y yo creo que sí va a ser conveniente invitar nuevamente al director de educación sí es que se le invitó una vez al inicio cuando presentó su plan de trabajo y yo creo que va a ser importante a que rinda a que rinda su informe a que nos venga su informe así como las otras áreas de qué es lo que han estado haciendo yo creo que sí va a ser conveniente así es porque finalmente ya estamos hablando de un tema anual y yo creo que lo más importante es cerrar los sitios ¿les parece bien que si tenemos una empresa de trabajo con la comisión y con la empresa de trabajo con una sesión de informe que sea de informe y así como el de cultura el de deporte y que nos digan qué se ha hecho para en virtud de ello pues ver para los oyentes qué es lo que vamos a trabajar con ellos yo creo que sea para la siguiente sesión y si esa la voy a ver estaríamos que sea la mayor de edad o sea en cuanto a la siguiente sesión que nos toca ordinaria igual se puede contar extraordinario pero que sea en una sesión para que nos informe el director qué ha hecho de ese plan de trabajo las dificultades incluso que ha encontrado que ustedes incluso se lo precisen en la convocatoria que le hagan para que luego no venga aquí y nos haga y pierda también o sea perder tiempo a nosotros o pues luego se los voy a traer o algo es mejor que de una vez precisemos el tema qué es lo que queremos saber qué se ha cumplido ese plan de trabajo qué dificultades ha encontrado para cumplir ese plan de trabajo y qué está haciendo qué se está haciendo vamos a ver qué se está haciendo vemos que se está haciendo muy bueno en la educación pero necesitamos más información al menos desde el punto de vista dejamos qué se está haciendo sobre la distribución de paquetes escolares ya debe de ser este mes me supongo entonces en la siguiente sesión sería en septiembre que nos informe cómo le fue también en eso qué dificultades hay qué escuelas están atendiendo qué escuelas no si se están atendiendo los turnos despertivos o no si los diferentes niveles educativos se están atendiendo qué se está haciendo o sea un informe general que nos brinda únicamente con educación no importa toda la comisión y así sucesivamente con el resto de las direcciones que corresponden a esta comisión yo creo que sería importante pues finalmente como rendir un informe de qué fue lo que se hizo de acuerdo entonces ¿cuántos puntos más? pasamos al sexto punto que es en el abierto de la fecha de la próxima sesión de la comisión la próxima sesión se deja abierta nos enviará el día de oficio y pues no habiendo más asuntos que tratar pues vamos por familiar muchas gracias agradecemos la presencia de todos los compañeros todos los asistentes gracias a todos por la presentación siendo las 11.27 horas del día 13 martes 13 ay no martes 13 jajaja